Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. Bueno, como veis hoy he cambiado un poquito el set porque, bueno, hay un motivo. Y es que hoy hace muchísimo calor en mi estudio. Yo suelo grabar siempre mis vídeos, bueno, siempre o casi siempre, mis vídeos en mi estudio, pero es que hoy es imposible del calor que hace. De hecho, si ponéis un poquito el oído y escucháis el ruido de fondo que hay ahora mismo, no el coche que está pasando ahora mismo, sino ese ruido continuo que se escucha. A ver si puede ser. ¿Lo escucháis? Bueno, pues eso, eso son las chicharras, ¿vale? Y es una prueba de que efectivamente hace muchísimo calor. Después de unas semanitas en las que me he tomado, bueno, pues unas vacaciones creo que merecidas, pues vuelvo con un nuevo vídeo, en esta ocasión una nueva reseña, y una reseña de no ficción, de un ensayo. Creo que ya os comenté que este año en principio tan solo voy a hacer vídeos de reseñas de ensayo, y lo que sería la ficción lo voy a dejar únicamente pues para los vídeos de resumen. En esta ocasión, bueno, no un ensayo sui generis, podríamos decir, porque en realidad es una mezcla de distintos estilos, es como una investigación mezclado con crónica, incluso hay un intento, ¿no?, como de experimentación narrativa también. Bueno, pero precisamente esa variedad de estilos que encontramos en este libro es uno de los grandes alicientes que tiene y que facilitan realmente su lectura. El libro del que os hablo se titula La doble muerte, ahí está, La doble muerte de Unamuno, y está publicado por Capitán Swing, escrito por Luis García Jambrina y Manuel Menchón. ¿Por qué me acerco a este libro? Bueno, pues básicamente porque a mí lo que es la figura de Miguel de Unamuno me atrae muchísimo, pero muchísimo. De hecho, en más de una ocasión he comentado que yo tengo dos grandes referentes, dos grandes figuras de la historia de España y no son más que precisamente Don Miguel de Unamuno, que a mí me gusta llamarlo Don Miguel de Unamuno, y San Ignacio de Loyola. Precisamente dos vascos españolísimos los dos. Ambos constituyen dos figuras que a mí me atraen muchísimo pues por las cualidades que cada uno de ellos tenían. De Don Miguel de Unamuno, bueno, pues me quedo con su incapacidad para quedarse callado ante las injusticias por su discurso siempre a contracorriente, precisamente una persona que no se casaba con nadie. Y además Miguel de Unamuno tiene una cualidad que yo admiro mucho en las personas y es que no tenía miedo a cambiar de opinión. Él, si consideraba que se había equivocado, lo reconocía y ya está. Y precisamente esto de cambiar de opinión y en este caso defender distintas posturas, pues bueno, pues es lo que a Unamuno le supuso rechazo precisamente de los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil española. El libro que nos ocupa indaga más concretamente en el momento de la muerte de Miguel de Unamuno que se produce el 31 de diciembre del año 1936, el año en el que tiene inicio la guerra civil española. Ese mismo año, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, en aquel momento llamado el Día de la Raza, es ese momento conocido por mucha gente en el que Miguel de Unamuno se enfrenta al general Millán Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. Miguel de Unamuno en cierto momento había apoyado al bando sublevado porque Miguel de Unamuno se había dado cuenta que la república no había sido el gran éxito o la gran esperanza, no constituía realmente la gran esperanza que los españoles merecían. Entonces veía cierto deterioro en lo que estaba realizando, en las acciones que estaban llevando a cabo la república y cuando el bando sublevado precisamente toma las armas, Miguel de Unamuno cree que es posible que el bando sublevado lleve a España una situación que él consideraba que era la mejor para el país. Sin embargo, rápidamente Miguel de Unamuno se da cuenta que no, que se ha equivocado, que en ningún momento debió haber apoyado a los sublevados y entonces él públicamente les quita su apoyo. Sin embargo, para los sublevados, para el bando nacional, era importante tener el apoyo de una figura como Miguel de Unamuno porque era internacionalmente reconocido como un grandísimo escritor, un grandísimo intelectual y claro, para el bando sublevado significaba pues una gran baza ante lo que era la opinión internacional mucho más aún después de todo lo sucedido con Federico García Lorca y su asesinato. Precisamente el asesinato de Federico García Lorca es lo que hace que una vez que Miguel de Unamuno le quita su apoyo al bando nacional, éste no tome represalias o no tome represalias duras contra Miguel de Unamuno, contra don Miguel de Unamuno y de algún modo pues tome unas medidas más duras pues como las que llevó a cabo contra Federico García Lorca. En el libro, en cierto momento, sería decir que el bando sublevado no se podía permitir cometer otro error como el que cometió con el caso de Federico García Lorca. Tras el incidente del paraninfo de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno es de algún modo arrestado, lo condenan, ¿no? De algún modo arresto domiciliario y hasta su muerte ya se queda en casa sin poder salir a ningún sitio. Pero lo que es más duro para él siendo cortada completamente lo que es su voz, ¿no? Porque a él no le permiten publicar absolutamente nada en ningún medio y desde entonces Miguel de Unamuno pues no puede bueno, pues publicar ningún artículo ni ninguna carta suya se hace pública donde de algún modo se pueda dar a entender que él está en contra de aquello que está haciendo el bando nacional. En el libro entra en escena un personaje realmente misterioso que curiosamente se devuelva como yo y que se llama Bartolomé Aragón. Bartolomé Aragón era un falangista muy falangista muy a favor, ¿no? de lo que estaba haciendo el bando nacional y muy, de algún modo implicado, ¿no? en todo lo que era la guerra no a grandes escalas, ¿no? no a altos niveles pero sí comprometido podríamos decir con la causa nacional y bueno, Bartolomé Aragón según lo que nos cuenta el libro en cierto momento después de haber estado en Huelva siendo encargado, ¿no? responsable de una publicación en la capital bueno, pues viaja a Salamanca y resulta que estando allí en Salamanca bueno, pues él tiene una reunión ¿no? tiene una reunión con don Miguel de Unamuno precisamente el 31 de diciembre de 1936 la tarde de ese último día del año 1936 estando don Miguel de Unamuno charlando con Bartolomé Aragón es cuando don Miguel de Unamuno fallece y aquí es donde viene el gran misterio de la muerte de Unamuno ¿qué le pasó a don Miguel de Unamuno? porque el único testigo de la muerte fue Bartolomé Aragón curiosamente un falangista que bueno los autores del libro dan a entender que es posible que algo tuviera que ver con la muerte de don Miguel de Unamuno hay que decir que los autores no afirman esto en ningún momento ni García Jambri ni Menchón dicen en ningún momento que Bartolomé Aragón fuera el responsable de la muerte de don Miguel de Unamuno pero sí que lo dejan entrever y para mí aquí está el fallo el gran fallo que tiene este libro y ahora os voy a explicar por qué hasta la página 100 más o menos la lectura de este ensayo me estaba gustando bastante me parecía una lectura súper entretenida me estaba descubriendo un montón de datos que yo no conocía relacionados pues con la muerte de una figura tan significativa para mí y que sin embargo yo poco conocía precisamente del desenlace de la vida y de la muerte de don Miguel de Unamuno pero es que resulta que llegamos al capítulo titulado El retorno del falso discípulo que ya es en la página 101 os estoy hablando de un libro de 152 páginas es decir el último tercio del libro para mi gusto se carga el libro no es un mal libro es un gran libro es un gran ensayo pero creo que estropea todo lo que venía de antes ¿y por qué lo estropea? pues porque los autores entran en el campo de la especulación si tú pretendes dar a entender que tras la muerte de una figura tan importante como la de don Miguel de Unamuno podría haber habido una serie de intereses o incluso podría haber habido una mano ejecutora implicada con la muerte tú no puedes basar tu argumento en toda una serie de especulaciones y es una pena porque realmente el libro está muy bien documentado de hecho al final del libro los autores nos ofrecen las fuentes en las que ellos han basado su investigación y personas que los han ayudado a investigar sobre este hecho sin embargo claro si al final lo que pretenden es convencer al lector de su visión pues como os digo no se pueden basar en especulaciones porque entonces si el lector finalmente bueno pues al final coincide ¿no? o se cree ¿no? lo que están diciendo los autores en este caso y al contrario de lo que dijo Unamuno ellos convencerán al lector pero no vencerán porque al final no están contando la verdad tal cual sino que solo lo están basando sobre especulaciones os voy a poner algunos ejemplos de frases sueltas de perlitas como digo yo que sueltan los autores en este libro y que para mí es el motivo de que yo al final en este libro en Woodridge por ejemplo solo le pusiera tres estrellas yo le habría puesto fácilmente cuatro pero es que con esto no pude os voy a leer algunas de estas frases frases como no lo sabemos pero no sería nada extraño no tenemos constancia pero eso no significa que no lo hiciera lo más probable pues es que participara en algunas tareas de forma ocasional y secreta de ahí que no haya quedado rastro de ello en ninguna parte a ver esto precisamente es flagrante o sea los autores lo que nos dicen es que precisamente porque no hay pruebas de algo podemos sospechar que algo pasó no eso no puede ser tú tendrás que afirmar las cosas sobre pruebas precisamente sobre datos no sobre la ausencia de esto que no no tiene sentido continúo lo ignoramos pero es razonable pensar que pero puede que detrás de todo esto haya algo más y esto es solo una hipótesis muy aventurada por nuestra parte cabe entonces conjeturar no hay que ser muy suspicaz ni demasiado perspicaz para suponer o conjeturar que podría responder a una estrategia urdida por el entorno de prensa y propaganda y por la propia falange bueno como veis un completo despropósito que para mí desdibuja el mérito de la investigación que hacen los autores bueno pues para ofrecernos un texto como este y para poner un punto positivo sobre el libro me gusta que los autores en los capítulos finales nos pinten a don Miguel de Unamuno como un auténtico héroe y uno de los motivos por los que ellos dicen que Unamuno fue un héroe bueno ellos lo comparan como con el héroe borgiano y fijaos lo que dice en uno de los capítulos porque creo que es muy muy representativo este párrafo de como fue el final de don Miguel de Unamuno después de una carrera intelectual tan exitosa y tan importante como la que él tuvo fijaos los autores dicen lo siguiente así que como era de esperar Unamuno murió envuelto en paradojas los fascistas lo enterraron como a uno de los suyos a pesar de que lo veían como un traidor para los republicanos era un traidor a pesar de haberse enfrentado a los sublevados en definitiva fue un héroe al que los unos y los otros con H como decía don Miguel consideraban un traidor aunque fuera por motivos diferentes y se podría decir que complementarios nadie por tanto ha encarnado como él el borgiano tema del traidor y del héroe y después nos dice también un héroe agónico un agonista heroico a ver que conste el libro está genial de verdad y os recomiendo muchísimo que lo leáis porque está súper chulo además es muy cortito y se lee súper bien y súper rápido yo tuve la suerte de leerlo en lectura conjunta con una compañera del grupo de lectura conjunta con Sara Erzo y a los dos nos gustó bastante el libro bueno pues porque nos gustaba mucho la figura de don Miguel Dunamuno y bueno pues esos hechos a los que él se tuvo que enfrentar en esos momentos finales bueno pues nos llamó bastante la atención pero ambos coincidimos en que nos deslucía el conjunto del texto precisamente esta serie de especulaciones por parte del autor fijaos si me gusta fijaos si me gusta la figura de don Miguel Dunamuno que a raíz de este libro me decidí ya finalmente pues por hacerme con otro libro importante de este autor que no tenía en mi biblioteca y bueno llevaba ya muchos años detrás de él no queriéndolo comprar sino siempre rondando mi mente a ver si me hacía con él pero bueno ya definitivamente la doble muerte de Dunamuno me he animado a comprarlo y en breves días me pondré ya con él para leerlo el libro del que os estoy hablando se titula El resentimiento trágico de la vida nota sobre la revolución y guerra civil española esto bueno es lo último que escribió Dunamuno en vida y fueron una serie de notas manuscritas que don Miguel Dunamuno dejó y que se encontraron con posterioridad y que se publicaron por primera vez si no me equivoco en el año 1992 96 no estoy seguro bastante tarde y que bueno afortunadamente pues eso la editorial pretexto pues ha vuelto a sacar ediciones además una edición de Colette Jean-Claude Rabaté que son unos especialistas en la figura de don Miguel Dunamuno tienen hechas unas biografías muy extensas sobre él que me quiero hacer con ellas también y fijaos no sé si lo vais a ver pero bueno el libro tiene aquí veis ¿no? verdad las marcas que tengo solo tienen estas tres marcas ¿por qué? bueno pues porque entre la primera que es esta y la segunda que es esta esto es realmente el texto del resentimiento trágico de la vida solo este trocito pequeñito a continuación entre esta y esta lo que encontramos en el libro es como las notas manuscritas de don Miguel Dunamuno bueno pues escaneadas e incluidas en el libro y el resto del libro que sería bueno pues todo esto ya hasta el final es el estudio que hacen que hacen los editores que hacen Colette Jean-Claude Rabaté o sea bueno le tengo unas ganas que no os podéis ni imaginar pero bueno tengo lecturas por medio que tengo que terminar primero antes de de ponerme con ella y bueno seguramente cuando lo termine haré una reseña sobre el libro bueno y hasta aquí la reseña de hoy espero que os haya gustado no sé si os gustará si también admiráis la figura de don Miguel Dunamuno para mí don Miguel Dunamuno es mi escritor preferido mi escritor español preferido pero con diferencia respecto a otros me he leído muchísimas de sus novelas no me las he leído todas pero me he leído muchísimas también me he leído algunos ensayos el sentimiento trágico de la vida no el resentimiento trágico de la vida que es este libro que os he enseñado sino el sentimiento trágico de la vida es absolutamente maravilloso es un ensayo fantástico y recomiendo muchísimo que leáis a don Miguel Dunamuno porque era un tipo con una mente clarividente y que si por algo si por algo denunció las atrocidades tanto de la república como del bando sublevado fue precisamente que en ningún momento ninguna de esas dos partes se puso de parte de las personas os invito a que me dejéis en los comentarios de este vídeo cualquier curiosidad que se os venga a la mente sobre don Miguel Dunamuno y que pensáis que bueno pues que pueda enriquecer la discusión y como siempre si os ha gustado el vídeo pues bueno suscribiros al canal darle a la campanita compartirlo en vuestras redes sociales y nada más hasta aquí hemos llegado hoy nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias.